Chau, chau, buen día. Buenas noches. Vamos a decirle a todos el venido de hoy. Gracias por acompañarnos en este nuevo vlog. ¿Qué? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando por favor? ¿Estás grabando? Mira, la compré de un despauro. No, el muchacho ya no tenía nada. No, ya no tenía nada. Pero es temprano. Ya no tenía nada. Le daba cuatro de aquí a suya. Mañana ya tú sabes, sí. ¿También? Pero dame luego días. Pero yo, ¿no? Ah, pero tú también tienes una niña. Oye, ¿cómo es? Para una cualquiera. Yo te compro una de carne en queso. ¿Eh? De carne en queso. Sí, esta. Encantada. Una patita y tres patitas. Ah, bien. Tranquilo, ya estamos aquí. Eso es lo que se organizaba. Mira, mira, mira. Y los vasos, ¿por qué los vasos? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mami, le hice la mía a la derecha de la derecha de la derecha. Sí. Es nueve. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dami. Es nueve. ¡Suscríbete! 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 Es lo que no venden pollo, eh... me ría yo la vi a ella yo la vi a ella me sirven esos pinche dulcillos estos niños super papote yo lo voy a dividir y después les voy a decir vayan cogiendo yo quiero estos esos pantalones son niños aguanta 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 que llegó eso parece una sábana llegaron los viajeros eso parece una sábana silencio si tu hubiera hecho como yo te dije ahora tienes que abrir toda la maleta y que hace muchachas lo que yo abre sus maletas por allá adentro yo mientras tanto voy a hacer la comida voy a hacer un arroz con amichuelas, pollo y un chino ensalado un chino arroblado déjenme lavar este arroz siempre laven su arroz no se lleven ni que no laven su arroz saluda a la muchachas y un chino 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 y una puta y una 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 mami, ¿tú lo vas a grabar cuando vayamos por Italia? ¿Alani? ¿Qué? Mi amor, hazte un break. Descansa. Descansa, descansa. Se cayó. ¿Por qué no colabora con la tranquilidad? Vamos a sacar la caja. Estás muy tranquilo, no esperas que mami se prega. Yo se jodó. Sí. Además le mando unos... El banco. El banco. Y aquí está un poquito sucio porque estamos mojando. No lo voy a limpiar con mi ropa nueva de Italia. Ay, hombre, muchachos. Está volástica. Está como el mar. No lo voy a limpiar con mi ropa nueva de Italia. Se queda casi sucio. Me voy a ir presumiendo. Hizo bendito cabello. Como el tuyo, ¿verdad? No. Lo tuyo parece que está cambiando. Apareció la bola. Saluda a los muchachos. Saluda a los muchachos. She's standing there. ¿Cuándo está sonando el pollo, muchachos para la comida. Ariany, llama con la teléfono. Ella se fue de que prende el teléfono. Saluda a la muchacha. Hola, chuchacha. ¿Cómo que dice Greta? Es para allá, mami no hace escuela. Pero Greta, ¿cómo dice? Hola, chita. Hola, chita. Él me gusta la intro, mami. Sí. Pero desde que se le dice yo, pues. Pero no es de tu pinta. Échame el ajo. Ella empieza. Bueno, ve que le gusta el caldero de la carne, chica. Estoy bien. Y me diga, me diga. Me diga, me diga. Ay, está plástica, mi amor. Esa misma porción, dos veces. Así mismo, dos veces. ¿Sale más? Un chuchu, que como lo ves a un chuchu. Ya. Ya. Un chuchu. Me nega usted. Me nega, no, ya. ¡Gracias! 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 Los jamientos de producción derien ¡Apinosa! ¡Gracias! ¡Atacadada! ¡Apinosa! ¡Apinosa! Los Darks ¡Que ha venido un dobro! ¡grave! Todo tiene guerra pero vinimos a hacer la compra del súper no la he grabado porque en el supermercado porque hay mucha gente y andamos medio rápido estoy en el baño ahora con Alani porque hay donde se va a hacer pipí hasta yo me estoy haciendo pipí hasta yo ya Alani ven para que me agarre la cartera y el teléfono para yo hacer pipí ya ya si 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 No, 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 no. No, 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 no. Hay que ser un chico mamá para allá. Ajá. Claro, miren todo el espacio ahora. Con una llave, Sandy. Tú me quitas eso. Esa placa. ¿Cuál placa? La de claro. ¿Eso no sirve? No. Hay que quitarlo para que se quita en la mesa. Y entonces eso, eso alambre y esa cosa. Ahí va una mesa, la mesa mía para que no se pise. ¿Y lo alambre y eso? No, ahí va una alfombra. Mamamos todos. Miren como se ve eso de feo Vamos a quitar eso también Él trabaja rápido Cuidado Hola muchacha Muy buenos días Hoy es domingo No lo había grabado Hasta ahora que le grabé Allá arriba ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estamos bien Leyendo sus comentarios del blog de la surprise Emocionados todos por aquí Contento Contento Miren toda la mancha blanca que tengo Miren eso que feo se ve Y ahí Y ahí No sé Voy a hacer lo de esas manchas Mira aquí está solo ¿Ya te bañaste? Voy a bañar tu vas Yo creo que esas cosas Ellos solo tienen que la ver Que no Aquí está Ya vayas a bañar que vamos a terminar de trabajar Y después vamos para la cura ¿Hoy? Sí Creo que no Creo que sí Porque tu papá va a salir con su hermana Creo que Creo que Él ya está le vamos a hablar Nosotros Bueno Pregúntale a él A mí no Mañana Sábado Ahora Hoy Pero nosotros podemos ir cualquier día Usted no tiene que ser sábado de domingo No Claro Porque ya suena que vamos Nosotros podemos ir mañana En la noche No tiene que ser sábado de domingo Ellos están por la tarde ¿Te entiendes? Tú eres O vamos Espérate Vamos Vamos a ver el otro fin de semana No Mami no Claro Que hoy Vamos a ir Está bien Pero Pero Está bien A tu papá que tenga que decirle No a mí Está bien Mira Mi abuelo Está bien Me diga Mira Ella lo entiende Que hoy Porque mi abuelo Cena Casi no quiere No quiere No quiere Comer Se le hace un chín de cena Ok Se le hace un chín de cena A él Se le deja Se la deja Se la deja Monde mami Y él que la va a llevar Con de mami ¿Comprende Monde? No Porque mira Si me va a pasar Un día Un fin de semana Él tiene que ir hoy Porque él no Dijo Que por la tarde Está bien No tiene Lo que haría Pero no No gana No ya Entonces Después Ya está En un instante ¿Se sabe? ¿Se me entiende? Ok Entonces Para tu papá Un día No nos cambiamos La ropa O sea Yo me voy a poner La ropa Que vamos a ir Ahora A morar Ok Chica Hablamos ahora Bueno chica Ahora sí Con la interrupción De Alani Que es Una niña tremenda Y con su papá Aquí está Insoportable Como señor Pero lo que le quiero decir Estamos cambiando Allá arriba Haciendo los cambios Porque le tengo primicia Esta no se la esperaba Bueno yo creo que Dos de ustedes Me comentó algo Al respeto Pero sí La ballera No se lo esperaba Nosotros Él vino Porque nosotros Nos vamos a casar En esta semana Lo que pasa es Vamos a hacer Como una reunión familiar No vamos a hacer Que una boda Así grande Porque solamente No vamos a casar Por el civil Pero vamos a hacer Como una reunión familiar Entre amigos Y familias Y allegados Lo más cercano A esto Entonces Todas las diligencias Buscando a Ron Y todo Era para eso Lo único que no le decía Porque Como los niños No podía comentarle eso Pero sí Hoy es domingo Ya mañana Porque es la semana Ya mañana chicas Vamos a comenzar Con los preparativos De la boda De la gorda Y el turista Ya yo tengo parte De la De la decoración Y todo Solamente me faltan Algunos detalles Por ejemplo Mañana tengo que ir A pagar el bizcocho Hoy tengo que hacerme Una prueba de maquillaje Mañana también Tengo que ir A pagar la decoración Que me van a hacer Y todo eso De aquí para allá Nos vamos con ustedes A rustutear Y hacer todas estas diligencias También tenemos que ir A comprar los anillos Mañana Hay que hacer muchas diligencias Muchas vueltas Y todo eso Se lo vamos a grabar Para que estén pendientes Sí Después Si ustedes quieren Que yo le haga un video Donde el turista Dialogue con ustedes Que ustedes le quieran Pregunta a él Entonces se lo dejan a él Para que él se lo responda Él es tímido Pero él va a salir Lo blanco Dijo que sí Que lo podía grabar Y todo Que sí Que lo podía grabar Y que Yo tengo cuarto Una de ustedes me preguntó Que a Tai le dio risa Dije que él es joven Sí Él bueno No es tan viejo Él tiene 38 años Pero él no es O sea Yo creo que ustedes pensaban Que yo estaba casada O tenía Mi esposo Era una persona Más adulta Pero no Somos como ahí Como más o menos De la misma edad Él me lleva 6 años Yo tengo 32 Y él tiene 38 Pero si tenemos Nosotros tenemos ahora Este año Si de que 18 años O sea Con una relación larga No nos conocemos De ahora O sea Pero la vida Con el turista Pero nada 18 añazo Cambia Tante que bajes Sandy Que tú sabes Que se pone volástico Él Él tenía 18 Cuando tú tenías 16 No Tenía 22 Porque me lleva 6 años Porque no son 2 Son 6 Exacto ¿Y cuando tenía 5 años? No lo conocía Hablamos ahora muchachas